¿Qué es la bonilista? Es bastante complicado de definir y además el trabajo que estoy haciendo y mi día a día me ha llevado a tener cierta exposición en redes sociales y demás. Entonces la gente yo creo que está un poco equivocada respecto a lo que hago y lo que dejo de hacer. Pero el otro día me hizo mucha gracia que alguien puso en Twitter que alguien me haya definido como el Enrique Dans del desarrollo. Sí, cuando hacía unos meses o años yo tenía dudas de si cuando ponía algo así en redes sociales si era positivo o negativo. Bueno, pues ya lo digo, siempre es negativo. Pero me da igual, la verdad es que he evolucionado hasta tal punto que esas cosas me dan igual y me ha hecho tanta gracia que me lo he puesto en la bio de Twitter. Y bueno, pues básicamente lo que hago es intentar gestionar esta empresa que ya os digo que trabajamos todos en remoto, parte del equipo técnico está en España, tenemos gente en Australia, gente en Canadá y creo que hoy por hoy en ningún otro país, aunque estamos pensando en pillar más gente de fuera. Vale, lo primero de lo que quería hablar o lo primero que quiero hacer es un disclaimer. Yo quiero contar, quiero hablar de un éxito y de un fracaso y aunque tengo cierta exposición pública creo que va a sorprender mucho a la gente el éxito y el fracaso que he cogido. Y he cogido este éxito y este fracaso también para que reflexionemos sobre un tema que es el tema redes sociales, bueno, exposición pública y demás. Y básicamente recordaros que el 99% de lo que hay en internet es mentira, es una mentira cochina. Y que venir a este tipo de eventos sirve para acercarse un poquito más a la realidad. Mi amigo Molpe siempre me dice, la verdad es que cuando se te conoce pareces bastante menos gilipollas de lo que pareces online. Entonces, bueno, yo vengo a este tipo de eventos también, pues a ver si consigo que penséis lo mismo. Bien, historia que voy a contar, historia de éxito primero. Yo fundé junto con más gente, Geray y Jero están aquí, así que podéis preguntar. Casi todos los protagonistas reales de estas dos historias están por aquí, casi todos, o gran parte de ellos. Y fundamos una startup que se llamaba Otogami. Y bueno, pues empezamos a probar cosas, la mayoría nos salieron y en un momento dado vendimos la empresa. Esto fue el artículo que salió, la parte más pública y como os digo, siempre detrás de esa parte pública, de esa parte más para redes sociales, para que la gente lea y demás, como siempre, 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 siempre hay una intrahistoria que a veces se conoce y a veces no. Si queréis leer todo lo que le pasó a Otogami y toda su historia y demás, pues directamente lee el artículo. Es bastante fiel y bueno, os enteraréis de todo. Pero yo voy a contar lo que pasó para que hubiera esa venta y os voy a contar lo que pasó después. ¿De acuerdo? Esto se vendió como un éxito porque básicamente pues vendimos la compañía por un euro. Bueno, no nos hicimos millonarios, pero vendimos la compañía. Y sobre todo se celebró como un éxito porque contamos todo el proceso, cómo se hizo y demás. Y bueno, vale, está bien, fue así. Ahora os quiero contar un poco el por qué vendimos la compañía por un euro y qué pasó después. Estos datos que son reales son el último informe a inversores de Otogami que se lanzó en febrero de 2016. A partir de ahí ya pues vendimos la empresa. Lo que veis son los ingresos reales, no la facturación, que es lo que suelen poner muchas startups de los dos productos que teníamos. Teníamos Otogami, que era nuestro producto de videojuegos, y el segundo producto que lanzamos, que era Runix, que era sobre zapatillas de running. Como veis, no tenía nada que ver. Y bueno, no llegamos al nivel de desastre de los amigos de Jobsket, de 600 pavos al mes. Pero bueno, realmente tampoco era para tirar cohetes. Lo que sí es importante es que, como podéis ver también aquí, que es el tema de las ventas transaccionadas, a partir de junio-julio de 2015 la cosa empezó a subir. Empezó a subir bastante porque pivotamos, que básicamente, como dice Javi Santana, es que le hemos cagado, vamos a probar otra cosa porque por aquí parece que no vamos. Y lo que hicimos fue empezar a vender directamente, empezar a vender como un marketplace. Y es importante que veáis el tema de las ventas transaccionadas porque, bueno, llegamos a vender al mes 85.000 euros, con cero marketing, simplemente con riñones. Evidentemente veis que luego bajamos en febrero, pero bueno, son ventas muy estacionales después de Navidad. No eran para nada malas cifras porque el objetivo de rentabilidad era un 15%, aunque en ese momento no era, pero ese era el objetivo de rentabilidad. Y, bueno, eran unas cifras que si llegáramos a alcanzar eso, podían hacer que llegáramos al break-even. Por lo menos son modesto break-even. Cuando hablo de 85.000 euros, por supuesto, hablo solo de Runix, pero Otogami también daba más. Así que, bueno, ciento y pico mil euros transaccionados al mes significa que a un año nos podemos llegar a poner más de un millón. Y esto que veis aquí también es muy importante, es el dinero que teníamos en caja. Podéis ver un cambio brusco y ese cambio brusco que veis ahí es cuando tuvimos que meter avales para que nos dieran un préstamo público que efectivamente nos concedieron. Primero una parte y luego otra. Y cuando vendimos la empresa por un euro, había como 120.000 euros en caja, más o menos, y otros esos 90.000 euros en avales. Es importante que tengáis esto en perspectiva, que tengáis esto un poco en el contexto, para que entendáis un poco qué hicimos y por qué. ¿De acuerdo? Pero nosotros cuando vendimos la compañía no era una situación desesperada, ni muchísimo menos. La vendimos, pues, por otra serie de razones que ahora os comento. Cuando te metes en el mundo de Startupil, un poco lo que ves en internet, el humo que siempre te venden, normalmente gente que no ha emprendido mucho, no ha emprendido nada o ha emprendido de oídas, es decir, que ha leído muchos artículos, es que hay solamente dos extremos, ¿verdad? El éxito y el fracaso que es o vender, o sea, ni siquiera ser rentable, vender o cerrar. No hay mucho más. Pero en realidad hay muchas más opciones. Hay una paleta de posibles salidas a tu empresa que son mucho más amplias. La primera es el tema del acquihiring. El acquihiring es cuando a alguien no le interesas como negocio, no lo ve, pero sí le interesas básicamente por dos cosas, o por tu tecnología o por tu equipo, ¿vale? Puede pasar. Y luego hay otra opción que es la patada para adelante, que bien puede ser, bueno, somos rentables de momento, vamos a seguir a ver qué pasa, a ver si lo petamos, o, bueno, metemos más dinero y a ver si eso hace que realmente lo petemos, ¿no? Cuando nosotros nos situamos a finales del 2015, básicamente nuestros inversores habían pensado hace ya muchos meses que estábamos muertos. Éramos un cero en su cuenta de resultados. Pensaban que no iban a sacar nada de nosotros. Pero a partir de junio empezamos a crecer, a crecer con dobles figuras cada mes, mucho. Y llegó fin de año y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros sabíamos que ese crecimiento, aunque era bastante bueno, no era suficiente para que la compañía se pusiera, digamos, en rentabilidad antes de tener que afrontar una deuda, que era este préstamo público que teníamos. Y se lo dijimos a los inversores. Los inversores nos propusieron invertir más dinero. Básicamente parece que habíamos encontrado ya la clave para generar dinero. Hosti, pues ahora metemos dinero, ahora sabéis cómo medir, ahora sabéis cómo poder hacer marketing. Bueno, pues habéis vendido casi 100.000 o más de 100.000 euros al mes sin hacer nada de marketing, más que escribir tweets y poner artículos en el blog. Hosti, ¿qué pasaría si hiciéramos una campaña de algo? ¿De acuerdo? Y nosotros decidimos no aceptar esa inversión. ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque creíamos que lo que se necesitaba, siendo sinceros y transparentes con nuestros inversores, como siempre lo fuimos, para, digamos, hacer que un negocio de B2C, es decir, de gran consumo, realmente sea exitoso, tienes que invertir muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Y segundo, porque aún más grave, realmente es que no queríamos hacerlo. Nosotros éramos técnicos, éramos gente que nos gustaba mucho hacer tecnología y nos habíamos convertido en un marketplace, en un e-commerce, que no tiene nada de malo, que es genial, de hecho, pero no era lo que queríamos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aceptar ese dinero era una auténtica irresponsabilidad. Y nos salió la oportunidad de la Quihiring. Bueno, la Quihiring a mí me parece una solución muy digna y, desde luego, mejor que cerrar. Mucha gente nos ha preguntado por qué no cerrasteis. Porque para vosotros, sobre todo para los fundadores, era la mejor solución. Cierro la compañía, concurso de acreedores, que cada uno cobra lo que pueda y ya está. ¿Vale? Pero el hecho de cerrar, que para nosotros era lo más sencillo como fundadores, oye, hasta aquí hemos llegado, lo hemos intentado y se acabó a buscar otra salida. Pues tenía una serie de problemas. ¿Qué te da la Quihiring mejor que cerrar? Bueno, primero, la continuidad del equipo. Yo estaba enamorado y estoy enamorado del equipo de Otogami. Alcanzamos una muy, muy, muy buena productividad. Trabajamos muy a gusto juntos y, sinceramente, me parecía una pena y un desastre que ese equipo no continuara trabajando juntos. Lo segundo, la continuidad del proyecto. No sé si os ha pasado alguna vez trabajar en una empresa que haya cerrado o hacer un proyecto que lo hayan cerrado. Pero es muy duro para alguien que se ha dejado la piel en una web, en una aplicación móvil, lo que sea, poner la URL y que te salga un 404. Es desgarrador, es como si mataran a tu hijo. O sea, es algo terrible. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues permitía la continuidad del proyecto. Por supuesto, conservar puestos de trabajo. Mucha gente me decía, a mí en concreto, no es tu obligación ocuparte del tema del equipo, que cada uno se busque el trabajo, la mayoría son programadores, van a encontrar trabajo seguro. Pero para mí era una responsabilidad y para mí era también muy importante que esa quick hiring garantizaba la continuidad de casi todo el mundo o todo el mundo. Y por último, salvaguardar los activos de los inversores. Igual, mucha gente me decía, incluso los inversores, nosotros sabemos a lo que jugamos, esto es así y a veces se gana, a veces se pierde. Pero claro, si hubiéramos cerrado la compañía, si hubiéramos hecho un concurso de acreedores, básicamente los inversores no hubieran visto nada. Nada de nada. Y para mí también era una responsabilidad tremenda para con ellos intentar devolverles parte del dinero y de la confianza, por supuesto, que habían depositado en nosotros. Tuvimos una temporada hipertensa, como os podéis imaginar. Y sobre todo porque no sabíamos si lo que estábamos haciendo era correcto. Yo no sé cómo se han educado los dos en casa, cada uno somos de su padre y de su madre, pero a mí me han educado en la creencia de que nunca hay que rendirse. Nunca. De hecho, yo no soy especialmente brillante, no destaco absolutamente nada, soy un hombreíto, quiero decir, bajito, calvito, gordito, pero no me rindo, no me rindo, no me rindo porque eso es lo que me han enseñado. Y fue un momento muy tenso porque básicamente ahí tuve que afrontar la realidad de que a veces lo inteligente es rendirse para hacer el bien para casi todo el mundo. Así que fue un momento muy tenso. Pero increíblemente lo conseguimos, lo conseguimos. Tuvimos dos ofertas de Acquihiring y elegimos una que pensábamos que era la mejor para todos. Era buena para nosotros porque continuábamos como equipo y además era un acuerdo que iba fundamentado al éxito. Oye, si todo va bien, pues fenomenal y si no, pues ya romperemos peras o lo que sea. Era bueno para los compradores porque básicamente compraban un equipo ya consolidado con mucha experiencia trabajando en producto. Nos habíamos pegado ya mil tortas, así que la idea es que podíamos ahorrar esas tortas al que nos contratara y también íbamos con nuestra propia caja. Es decir, nosotros mismos nos podíamos pagar nuestro sueldo. ¿De acuerdo? Bien, es cierto que también íbamos con una deuda detrás, ¿vale? Pero de primeras, pues tenías un equipo que te podía empujar y que te podía poner en marcha un producto. Y para los vendedores, para los inversores, pues también era una buena solución. Evidentemente no tan buena como vender la empresa con un múltiplo de beneficio X, ¿de acuerdo? Pero entre eso y la nada, bueno, pues el acuerdo incluía que se quedarán con RANIX, que era como la joya de la corona, que a la empresa compradora no le importaba mucho, la verdad, y que se lo quedarán libre de deudas. Vale, no gano nada, no me llevo nada, te cedo una compañía, pues con 120 más 90 mil euros en caja, pero me quedo con RANIX. No me gusta mucho porque básicamente pierdo al equipo fundador, pero ya veremos a ver lo que hago con esto, ¿no? A ver si lo puedo poner en valor. Por si os interesa, pues RANIX después fichó a un CEO que invirtió su propio dinero, que ha levantado ronda de inversión y que sigue buscando inversión, porque lo que os digo, aunque el producto siga creciendo, no ha muerto en absoluto, pues es un negocio que necesita mucha caja para conseguir el volumen crítico necesario para ser rentable, ¿no? Así que sobre el papel, pues todo tiene una pinta pues de puta madre. O sea, la gente me decía y has conseguido cuadrar el círculo. O sea, es increíble. Y pues con tal ilusión del mundo cerramos la operación. Y fue un puto epic fail. O sea, fue muy, muy, muy desastre. Es lo que os puedo decir. ¿Por qué fue un desastre? Pues porque aunque intentamos empujar todo lo que pudimos, yo me encontré con un problema. Por lo menos yo. Yo voy a hablar solamente de mí. Solo de mí. De nadie más. No de terceros. Pero solo de mí. Y me encontré con un problema que era que no compartía la visión, el roadmap de la empresa. No compartía eso. Que no compartía cómo se gestionaba a los empleados. No coincidía como yo lo hacía. Que no compartía cómo se gestionaban las relaciones con terceros. era completamente diferente a lo que yo pensaba que se iba a hacer. Y por último, llegó un momento en el que no me sentía cómodo. Mis valores estaban tan desalineados con los de la empresa. No sé si los míos son buenos o son malos. Pero son míos. Que me di cuenta de que no quería seguir ahí. No podía seguir ahí. Estábamos en un proceso también complicado que bueno, implicaba a terceros una serie de compromisos y bueno, pues yo decidí anunciar que me quería marchar. Sin más. Y a partir de ahí pues explosión termonuclear y ¿qué os puedo decir? Pues la peor experiencia profesional de mi vida. Algo que creía que jamás iba a vivir. Sin más. Hasta ahí quiero leer. Pero fue muy duro. Fue algo que nos afectó a todos como equipo y que realmente me marcó. O sea, no creo que sea una persona diferente. O sea, no creo que sea la misma persona después de pasar por todo esto. Así que bueno, fue duro. Fue muy duro. Públicamente es la primera vez que hablo de esto. Como os digo, estoy hablando de mí, no de nadie más. Y públicamente ha sido un éxito. Nadie pregunta nada. Bueno, vale, la vendieron, ya está. No, no lo fue. No lo fue. ¿Y qué he aprendido de todo esto? Bueno, pues he aprendido lo primero que si compráis algo, si vendéis algo, si os vais a asociar con una compañía, por favor. Primero, antes de nada, hacer una auditoría. Hacer una auditoría, una simple auditoría. ¿De acuerdo? Si yo hubiera mirado el repositorio de código de mis nuevos compañeros, me hubiera dado cuenta de la manera de trabajar y me hubiera hecho muchas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, hacer una simple auditoría, cuatro chorradas. No hace falta ni siquiera gastarse en que le miren las cuentas. No, simplemente preguntar cosas. Segundo, hacer caso a las señales. Había algunas cosas que no cuadraban. ¿Vale? Y no las miramos, sinceramente. Fallo de los que nos compraron, fallo de los que vendieron. No, fallo nuestro. Fallo nuestro. Tercero, estar preparados para lo imprevisible. Cuando tú cierras un contrato con alguien, normalmente intentas dejarlo todo lo más acotado posible, ¿verdad? Pensando en lo que puede pasar. Pero nunca se te ocurre intentar acotar cosas que tú jamás harías. ¿Verdad? Nunca se te ocurriría pegarte un tiro en el pie así para ver si así por lo menos haces daño al que está ahí. Bueno, pues hay gente que lo hace. Así que estar preparados para lo imprevisible. Sin más. Y por último, por último, algo que he aprendido mucho trabajando con anglosajones y que los españoles hacemos muy poco, poquísimo, es pedir siempre, siempre, siempre referencias. Dime con quién has trabajado, dime a quién has contratado, pásame tus proveedores, pásame tus clientes y hablar con ellos. Esto es algo que nosotros no hacemos ni siquiera con el tema de contrataciones y que a los americanos les parece loquísimo. O sea, es decir, voy a contratar a un tipo y ni siquiera voy a hablar con la gente que ha trabajado previamente con él. No sé si aquí contratáis mucha gente, si hay gente involucrada en ese tipo de procesos y yo creo que podría contar con los dedos de la mano gente que llame a empresas anteriores. ¿Vale? Por favor, pedir siempre, siempre, siempre referencias. Así que bueno, fue duro, ¿vale? Y ya está, no hay mucho más que hablar del tema. Pero no todo fue malo. Estando trabajando en la compañía, pues salí a trabajar también fuera. En Notogami tenemos unos inversores que, bueno, no sé si os suena, pero se llaman Autentia. Y Autentia, cuando nos metieron pasta en Notogami, yo me acuerdo que Roberto Canales decía a mí me da igual si la compañía va bien o si va mal. Si va bien, de puta madre. Y si va mal, pues también de puta madre, porque así os contratamos. Y decía, este tío está loco. O sea, espero que te vaya mal y así te puedo contratar. Y, joder, es que el cabrón acertó. Pero cuando pasó todo el tema de la quick hiring y demás, pues ellos tenían un proyecto y tenían ciertas dificultades. Así que dijeron, bueno, vente a ayudarnos. Y yo recuerdo que la compañía en la que estaba trabajando me dijo, oye, mira, esta gente me ha ayudado, me han pedido ayuda, no les puedo decir que no, quiero decirles que sí, prefiero hacerlo dentro del horario de trabajo, que os parece si voy para allá, facturo para la compañía y les he hecho una mano con el proyecto este que me dicen. Y me dijeron, bueno, venga, vale, hazlo. Así que me fui para allá y el proyecto se llamaba Teams. Y os juro que esto no lo hemos preparado. No sé cómo, pero la lechazo conf nos ha colocado así, o sea, acojonante. Pues nada, me fui para allá y el encargo no era ni más ni menos que ir y llegar de CEO a un proyecto, o sea, en plan paracaidista, ¿sabes? La gente está ahí luchando, batallando con el día a día y tú llegas con tu traje inmaculado, ¿vale? Ahí en tu paracaídas diciendo, hola chavales, he llegado aquí, soy el gurú, a partir de ahora todo va a ir bien. Pues que lo normal, lo normal es que la gente diga, este tío es un gilipollas y ven aquí a decirme lo que tengo que hacer. ¿Cuál fue la situación que me encontré en Teams? Bueno, llevaban casi dos años de desarrollo, ¿vale? para dentro del proyecto y eso significan 300.000 euros invertidos. Me parece muy importante ponerle pasta a lo que estamos hablando porque es pasta, pasta de verdad. Autentia no es una compañía con inversores ni con 15.000 socios, ¿vale? Son tres, tres amigos que yo conozco a los tres y 300.000 pavos invertidos en esto significa 300.000 pavos menos que tienen ellos, ¿vale? 300.000 pavos, es un montón de pasta. El equipo no era estable, ¿vale? Porque es una compañía de servicios, como ha dicho Alex, entonces si les salía un proyecto de servicios, pues tiraban del equipo, o sea, literalmente era como una cantera. Oye, tú, pues tengo que mandarte a tal sitio. Entonces el equipo lo movían. No tenían un mercado definido para el proyecto, ¿vale? No existía eso, no habían mirado cuál era el mercado que era el objetivo de ese proyecto. Tampoco había un MVP como tal disponible, ¿vale? Había una aplicación pero como tal no era producto, nadie podía cogerla y como tal ponerse. Y lo más importante es que no había estrategia comercial, o sea, no había un estudio de cómo vamos a vender esto. Así que nos pusimos a trabajar. Esto que veis también lo he cogido de lo que es la intranet de Teams y es lo que empecé a escribir. Bueno, voy a intentar entender qué es lo que estamos haciendo, voy a intentar ver lo que estamos haciendo y cómo lo íbamos a intentar vender. Y lo primero que me di cuenta es que el funnel de venta era súper complejo. Para que veas una idea, para hacer una demo se pedía firmar un contrato. Entonces, era algo como, hostia, espera, 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 es complicado, es bastante complicado. No es que la autenticidad se hubiera vuelto loca, no, era un tema de LOPD y demás. Luego también intenté ver a quién estábamos vendiendo, quién era el tipo del tipo de mercado al que estábamos yendo. Y me di cuenta básicamente de que no estábamos construyendo un producto, estábamos construyendo dos, con todo lo que eso implicaba. Y empecé a, bueno, a ver cómo era cada uno de esos mercados, a quién se dirigía cada uno de esos productos. Uno de ellos se llamaba Employee Advocacy, ¿vale? Y me di cuenta de que había una competencia brutal. Productos que nos pasaban por la izquierda, o sea, eran brutalmente buenos. La pregunta es por qué no estaban en España. Y por último, también me di cuenta de que ese tipo de producto, ¿vale? No era un producto a todo de box. No era un producto que tú pudieras coger y de una forma transaccional alguien llegara con una tarjeta de crédito se lo compraba y punto y ya está. No, eso no era así. Era un tipo de producto que llevaba servicios añadidos. ¿Vale? Ahora os cuento un poco a qué me refiero. Teams como tal es un proyecto de social media. La idea era, hostia, pues, yo tengo mi red social, imaginar que pudiéramos controlar las redes sociales de todos los empleados de una compañía o de una organización o todos los fans o todos los seguidores de una organización. Pues sería brutal, sería increíblemente potente imaginar si, yo que sé, si Telefónica pudiera coordinarse con sus empleados para utilizar sus redes sociales para mandar un mensaje. Oye, con lo del WannaCry, que no hemos muerto, estamos aquí, estamos bien, ¿vale? Lo que fuera. Ni siquiera mensajes de vender, para eso no es social media, pero sí utilizar sus empleados como un altavoz. Y luego, por otro lado, había organizaciones, imaginar el Atlético de Madrid que podía decir, oye, pues, a todos mis seguidores, todos son los que mandan este tweet, anunciando que tenemos la nueva equipación, pues, voy a sortear cinco camisetas. Y de repente, el Atlético de Madrid se podía juntar con millones de menciones en Twitter, ¿vale? Vale, el problema es que esto, básicamente, son dos productos. Uno es Employee Advocacy y el otro era Social Media Marketing, ¿vale? No tienen nada que ver. Esto se lo estás vendiendo, vendiendo a un departamento de comunicación y o recursos humanos y esto se lo estás vendiendo al departamento de marketing. Esto implica unos usuarios internos, gente dentro de tu organización y eso implica gente que no tienes por qué conocer directamente. Evidentemente, el Atlético de Madrid no conoce a todos sus followers, ¿de acuerdo? Así que la problemática, el panel de venta, todo era absolutamente diferente. Todo. Y pensamos que lo más racional dentro de nuestras posibilidades era apuntar a Employee Advocacy, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto qué nos permitió? Pues, definir por primera vez un deck de venta para ir a visitar a clientes, a potenciales clientes. nos permitió poner un pricing. De hecho, como veis, si yo te ponía Teams como producto, te cobraba un euro por empleado mes y no te cobraba más porque nos dimos cuenta de que los servicios era lo que realmente valía pasta. El problema es que Autentia como tal no tenía gente para proporcionar esos servicios de agencia de social media. ¿Qué hacíamos con esto? Bueno, sí que tiene un departamento de comunicación muy potente. Probablemente hayáis visto a las chicas de Autentia por aquí y pues pensábamos pues nos apoyaremos en ellas y ya está, ¿no? Y si vendemos mucho pues contrataremos más. Así que esa era la idea. Pero era muy complicado. Así que lo que hicimos fue, bueno, empezar a movernos. Este era el ROI que le dábamos a los clientes y demás y empezábamos a movernos. Como se había pasado tanto tiempo desarrollando y nada vendiendo, había una desincronía total entre lo que era el presupuesto que nos hemos gastado y los clientes que eran cero. Así que lo que hicimos fue darnos un tiempo para ver si tenía sentido seguir con esto, si había que luchar hasta el final o había que rendirse de una manera un poco más ordenada. De todo lo que aprendí en mi baja anterior, lo primero que pensé, dije y todo el mundo aceptó fue que tenemos esta pasta que nos queda para resolver el proyecto pero eso no quiere decir que nos la tengamos que gastar toda. Si podemos ver si eso tiene sentido o no antes de cepillarnos todo el dinero, oye, pues mejor que mejor y todo el mundo coincidió en que parecía que tenía sentido. Lo segundo que hicimos fue trazar una línea Mendoza que no os voy a hablar qué es eso, de dónde viene y demás pero simplemente es una manera de definir qué es un fracaso. Es muy difícil definir qué es un éxito, qué es un éxito, ser rentables, qué es un éxito, ir creciendo un 20% todos los meses, qué es éxito, es muy complicado, pero es mucho más sencillo definir qué es un fracaso y nosotros el límite de fracaso que nos pusimos fue oye, si en seis meses, seis meses, creo que eran seis meses, no lo sé, pero si en seis meses no hemos conseguido ni un cliente, esto es un fracaso, ¿coincidís todos? Me dicen no, bueno, no sé, si nos parecía algo razonable y nos pusimos a trabajar a ello y si no conseguimos un cliente, pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a congelar desarrollo, ¿vale? O sea, Teams no ha muerto, vamos a congelar desarrollo, vamos a decir no a gastar más dinero, no a invertir más dinero hasta darnos cuenta de realmente si hay un product fit to market y vamos a dedicarnos solo a vender. Bueno, pues a los seis meses no habíamos vendido nada, hemos tenido contactos con un montón de empresas, pero no habíamos conseguido cerrar nada. Así que decidimos congelar el proyecto. Teams se ha quedado a nivel de desarrollo como está, es una herramienta al 100% usable, de hecho yo por lo menos voy a ser cliente de la herramienta con un evento pequeño que organizo que se llama Tarugo Conf y funciona. Ese era el worst case escenario, ¿vale? O sea, vamos a dejar algo que funcione y que realmente sea útil. Pero el funnel de venta insisto es brutalmente complicado, son funnels de venta de un año. Cuando Dani y Daniela Torre ha hablado de Jobsket, yo el final de Jobsket lo viví muy cercano y era muy duro porque ya tengo un producto por el que puedo facturar 200 euros al mes y para comprarme algo de 200 euros al mes me están pidiendo que coja un avión a Madrid y que les vea 3-4 veces, ¿de acuerdo? Vender a empresa es muy complicado y dijimos no, hasta aquí, nos paramos y ya veremos en el futuro. Y no estuvo mal, como tal podéis verlo como un fracaso pero yo no lo veo así. Aquí tenéis a Alex que participó en ese proyecto, tenéis a Esther que también participó con ese proyecto y creo que son personas con las que debéis hablar. Fue un momento duro pero no lo puedo ver como un fracaso porque no lo fue. Creo que fue un éxito y ahora os cuento del por qué. ¿Qué aprendí aquí? Bueno, pues en teoría aquí yo no venía a aprender. Yo aquí venía como recuerdo de paracaidista, ¿vale? Yo venía aquí de gurú a decir... Pero lo que sí que me di cuenta es que cosas que yo había interiorizado que yo tenía como muy claro realmente eran así. Yo soy un tío de producto. Si me preguntáis en qué me defino yo soy un tío de producto. Llevo trabajando en producto toda la vida y es lo que me gusta hacer, hacer productos que la gente use. Y me he dado cuenta de que el product manager bueno y experimentado no se queda en su producto. Eso no importa nada. No, es que mira, es que este botón es más pequeño, es que solo el 27% de los usuarios ha descubierto esta funcionalidad que sí, que sí, que sí, que de puta madre. Pero que lo importante es que hables con los clientes. Un buen product manager debe estar como el 50% de su tiempo hablando con gente y que te des cuenta cuáles son sus problemas y si los estás resolviendo. Otra cosa que constaté es que bueno, una buena idea no es necesariamente un buen negocio. ¿De acuerdo? Y os voy a contar otro caso de para mí una de las personas con más talento en esta sala que es Javi que lo tenemos aquí dibujando. Sí, vente aquí, vente aquí hombre que te vean un poco la cara. Y Javi cuando ya estábamos en Otogami nos vino a ver un día a comer ¿te acuerdas? Y vino y nos contó una idea una idea que era cojonuda y no sé si te acuerdas lo que te dijimos. Básicamente dijimos nos parece una puta mierda. ¿Te acuerdas? Como negocio. Y Javi dijo os lo agradezco porque he ido a ver a no sé cuántos inversores o no sé cuánta gente y nadie me dice ni que sí ni que no. Me dice que que bueno que sí que tal no sé cuántos al final no lo acabaste haciendo afortunadamente. Nos parecía una mierda no porque la idea fuera mala la idea era cojonuda si no recuerdo mal era un plugin que podías poner en cualquier blog página web por lo que fuera y de una receta comprar directamente todos los ingredientes en los supermercados con los mejores precios. Si estoy diciendo una tontería me lo dices. Y claro empezamos a decirle todos los problemas que había. Problemática a nivel de scrapping problemática a nivel de cómo vas a cobrar de los supermercados problemática a nivel de te van a pagar una mierda por afiliación bla 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 ¿vale? Eso es un no como una casa y ese no es un éxito porque hay miles de cosas guays para hacer. Bueno os he dicho que solo consta esas dos cosas y que no aprendí nada pero es mentira de hecho aprendí un montón de cosas. ¿Qué aprendí? Que en B2B no vendas jamás vitaminas no vendáis vitaminas a las empresas porque las empresas tardan mucho en comprar excepto que realmente tengas aspirinas excepto que realmente tengas un dolor. Si lo que tienes es algo que bueno que si lo tienes guay y si no también pero si lo tienes eres muy guay lo más seguro es que no te comas ni un call-in en B2B. Segundo un side project no deja de ser un project ¿vale? Gestionarlo con los mismos criterios que tenéis de un proyecto. Jolín si tú a un proyecto le vas quitando gente pues lo más seguro es que ese proyecto se retrase y recordar que en una startup que va de probar hipótesis la idea es probar lo antes posible esa hipótesis. Si me retrasas parece que no tiene mucho sentido. ¿vale? A veces cuando trabajamos con un side project nos olvidamos de lo elemental. Más cosas no construir hasta no saber cómo vender y en el caso por ejemplo de Teams era una cosa problemática porque al trabajar con correos de empleados nos tenían que firmar contratos de LOPD. ¿de acuerdo? Era algo complejo ¿y cómo íbamos a cobrar? Cobrábamos por empleado por año hasta que nos pusimos a ver que realmente nosotros no podíamos vender el producto tal cual sino que teníamos que vender servicios. no te pongo esto para que pongas tweets y que la gente de tu empresa lo retuite y la primera que te decían las empresas es yo no voy a poner tweets yo no voy a poner tweets ¿quién lo va a poner? espero que me los pongas tú ¿vale? y eso hasta que no sabes cómo vender y todo lo que implica pues vamos yo personalmente no volveré jamás a tirar una sola línea de código penúltima cosa sale a vender con un powerpoint el powerpoint está muy denostado amigos y el powerpoint es un arma poderosísima Alex ha dicho salí a vender lo antes posible sí, sí sin producto sin producto yo me acuerdo que siempre vamos Diego Mariño me decía yo empecé a construir Daxbor después de que 15 tíos me lo compraran literalmente de soltarme pasta ¿vale? sale a vender con un powerpoint el powerpoint está muy denostado a la hora de buscar inversión joder es que estos tíos me van a buscar pasta solo con un powerpoint vale lo puedo comprar pero vender si podéis vender con un con un powerpoint de puta madre hacerlo y por último una una lección personal imaginar eh como llegué yo a Teams ¿vale? yo venía a Otogami eh le iba a petar pero no lo peté tuve que vender mi empresa por un euro eh venía a otro sitio donde realmente pues lo estaba pasando mal donde incluso mi capacidad profesional se cuestionaba y eh llegué allí y aparte de encontrarme con un equipo maravilloso que me abrió los brazos y que me acogió como si fuera uno más desde el día uno eh realmente me sentí que aportaba valor eh cosas que para ellos no eran evidentes para mí sí lo eran porque ya las había vivido o sea es la primera vez en la que profesionalmente digo eh dios mío eh estoy viendo dos días más allá pero porque ya me he pegado no porque sea mejor que ellos ni más brillante ni mucho menos sino porque ya he pasado por esa experiencia eh así que bueno esto se ha ido pero básicamente lo que ponía es que lo importante es que creas en ti eh y para mí es muy importante eso porque eh como os digo como estoy expuesto en redes sociales pues me encuentro de todo ¿no? o sea ayer hablaba con un compañero tengo un hater en la compañía que te odia y tal pero si no me conoce ¿cómo me odia? eh eh no programas nada bueno realmente lo que haces es poner tweets eres un influencer bueno pues pues vale pues de puta madre pues soy un influencer eh pero que he llegado a un punto profesionalmente en el que me da igual eh lo que la gente crea eh lo importante es que creo en mí con toda la humildad y esto me lo enseñó Teams y estoy muy agradecido por ello muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta preguntas yo quería hacer dos preguntas sí claro la primera en una de las recomendaciones que pusiste en el fracaso era que esperes lo inesperable ¿cómo? perdona que esperes lo inesperable que que cuando has comentado que cómo vas a pensar que una empresa para la que tú vas a trabajar y tal es capaz de pegarse un tiro a sí mismo para hacerte daño a ti eh si podrías decirnos más o menos cómo vas gestionando tú eso esa sería la primera ¿cómo vas gestionando tú el el esperar lo inesperable? básicamente no no puedes entonces no por eso porque mi recomendación busca el mejor abogado que puedas es lo que te te recomiendo de hecho es algo que prácticamente nadie nadie recomienda y es de de primero de startup o de compañías es búscate un buen abogado búscate un buen abogado encomiéndate a él y y y tira para adelante y la segunda eh ya cuando estabas concluyendo has dicho que que eres un tío de producto y que quieres seguir siendo un tío de producto eh mi pregunta va en cómo puedes conciliar el ser CEO y ser un tío de producto es una putada de pregunta eh bueno eh básicamente ahora la verdad es que eh rascando todo lo que puedo todo lo que me dejan eh eh pero mal o sea quiero decir yo tengo mucha más eh ahora mismo más atribuciones a nivel de recursos humanos de contratar gente de gestión de budgeting de planificación y demás que tema de producto ¿qué pasa? que estoy en una empresa con 18 personas entonces yo todavía puedo rascar eh y en mi caso en concreto eh han pasado dos cosas una que me dejan me dejan meter algo de mano y dos que cuando 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 salí de mi anterior empresa eh me fui con una mano delante y otra detrás no tenía no tenía trabajo y eh y bueno Comala me llamó y en mi carta a los reyes magos yo lo que pedí es bueno pues quiero cobrar esto no sé qué no sé cuánto es tal y quiero que me dejes hacer un site project para mí y me lo dejaron hacer o sea bueno me lo me lo permitieron así que probablemente saque un site project y todo ese gusanito que tengo pues eh lo haga de hecho bueno esta pregunta que me haces me han quitado la presentación y es una putada porque realmente tenía un último y básicamente os quería preguntar que os voy a contar cuántos de aquí sois desarrolladores podéis levantar la mano muchos vale yo os quería contar gráficamente qué significa ser un tío de producto o qué hace producto y también qué hace marketing vale este es un desarrollador vale un tío de producto lo que hace es esto os enseño vale esto es producto vale calcetines muy guays de Comala y que espero que te pongas la próxima vez y ¿qué es marketing? pues tener me he traído dos más para la gente que haga preguntas ahora te paso el te paso el primero y el siguiente que haga le paso otro esto es marketing amigos siguiente pregunta comentabas el tema de pedir referencias me parece muy interesante no te digo Pablo perdona que comentabas antes lo importante que era pedir referencias muchísimo sí entonces mi pregunta es yo se lo he visto muchas veces y me las han pedido también pero claro tú siempre das para que pedas referencias a alguien que va a hablar bien de ti entonces hasta qué punto tienen valor yo es que no yo no pido referencias digamos a la persona que quieres que quieres un poco auditar o investigar lo que le pides es dame una lista de tus clientes de tus proveedores dame una lista de la gente con la que has trabajado y a partir de ahí tú llamas no las que te no las que te den a ti y luego aparte este mundillo es muy pequeño que te voy a decir a ti que no que no sepas que tienes muchísimos tiros pegados al final uno siempre conoce a otro y demás y es simplemente preguntar que eso te va a quitar mucho te va a quitar cualquier tipo de problema no, no va a pasar pero es que sinceramente creo que hacemos muchas cosas con los ojos vendados y simplemente hacer tres o cuatro preguntas si no hay mucho más ¿alguien más? la pregunta va mucho al hilo de la que te acaban de hacer realmente ¿cómo pides referencias a alguien que está trabajando todavía en otra empresa? no, esto no puedes vale no puedes ¿pides a lo mejor dos empresas antes o un compañero de otro side project? cosas así de todas formas esto lo he hablado también con compañeros y es muy difícil que alguien te alienta bien mal de una tercera persona es muy complicado se rumorea que en Alemania por ejemplo que dentro del management hay como una especie como de lenguaje secreto o sea, entonces se pone es un trabajador que cumple te están diciendo ni de coña le contrates ¿vale? pero a mí no me lo han enseñado ese lenguaje secreto entonces sí que es cierto que te vas a tener que fiar de tus impresiones si puedes ver a alguien cara a cara pues como te hablan y demás pues yo creo que te va a decir mucho el lenguaje corporal pero igual si no si no consigues a alguien que te hable con entusiasmo ¿vale? no digo que me haya pasado ni con mis anteriores empleadores ni con nadie pero que yo creo que si no consigues que alguien te hable con entusiasmo de esa persona que tú quieres ver que es ahí sí que puede haber un problema no te digo 15 pero alguien que te diga pues hizo esto de puta madre me encantó que hiciera esto es un placer a eso me refiero vale muchas gracias ¿Nadie? ¿Más preguntas? pues nada muchas gracias pues nada aplausos ah sí mi hechazo me lo hace más 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 Gracias.